Hace cinco días, loco de contento, vivo en movimiento como un carrefel. Esa que pensaba, a morarme el uno, justo el treinta y uno, yo la madrugué. Me contó un vecino, que era rubia loca, cuando vio la pieza sin un alfide. Se borró la soga, de colgar la ropa, que fue en el amor lo que me olvidé. Y como la morfó, viejo, mon apetite. Fue una mona loca, que encontré en un árbol, una noche de hambre que me vio pasar. Me tiró un poquito, y ya que soy chicato, me ensarte al oscuro y la llevé al gurí. Sé que entré a la pieza, y encendí la vela, sé que me di vuelta, para verla bien. Era tan funera, que la vi, ay, de un grito, los demás son sueños, y me desmase. Treinta y uno, y ya te me estás volviendo a la selva, que aquí se acabaron tus monadas. La aguanté de pena, casi cuatro meses, entre risotanas, de todo el café. La tiraban nueces, mientras me gritaban, ay, vas a arrasar, con el chimpancé. Menos mal que el zurdo, que es tipo derecho, le regó el de lecho, cuando se iba al sol. Y la redablona, de amurarme en uno, justo al treinta y uno, se la fue a cortar. La aguanté de pena, casi cuatro meses, entre risotanas, de todo el café.